¿Qué es la prueba de resistencia y velocidad? A nivel de Guatemala y obviamente todo Centroamérica, en general todo el mundo. Sin embargo aquí hoy nos damos cuenta que las mujeres son muy importantes, va a iniciar nuestro torneo prácticamente también de mujeres y hoy estamos enfrentando una prueba importante de mujeres, por tal ellas hoy en día vienen de las diferentes delegaciones del país a enfrentar esta prueba que es muy importante. Ellas a través de esa muestra de capacidad van alcanzando también parámetros para poder mostrar lo que podamos desarrollar y sobre todo proyectar a nivel internacional. Tenemos alrededor de 33, 35 árbitros, entre árbitros y árbitros asistentes. Ellas de alguna forma se han preparado, tenemos algunas otras que están estudiando y ellas van en un proceso prácticamente poco a poco para poder empezar y llegar a este tipo de pruebas. Por supuesto que es toda una serie de entrenamientos que tienen que estar cumpliendo dentro de lo que son sus delegaciones para poder llegar a este punto importante de una prueba física. Bueno, viene un proyecto importante porque estamos ya obviamente iniciamos la Liga Nacional, la primera edición, pero en un corto tiempo ya vamos a iniciar las otras categorías y lo que necesitamos prácticamente de nuestros árbitros es seguir proyectando prácticamente el conocimiento que estamos dando semana a semana, lo que estamos preparando en la cancha, lo que estamos preparando en las aulas y aulas obviamente virtuales. Prácticamente en algunas delegaciones pueden estarse a lo mejor reuniendo para poder seguir capacitándose en cuestión reglamentaria, pero creo que ahorita estamos haciéndolo más virtualmente. Sin embargo, tenemos también un curso donde queremos sacar más elementos y más hombres y mujeres árbitros nuevos para que esto pueda ser aún más productivo y sobre todo que podamos tener en cada una de las delegaciones más árbitros y árbitros asistentes.